Muy buen día, hormeroico, ¿cómo estás? Si aún no eres un hormeroico, solo dale al botón de suscribirte Activa esa campana para que te notifique de todos los videos diarios que subo a mi canal de YouTube Y no te olvides, obviamente, de dejar un buen like y compartir el video Por alguna red social tuya, que sea grupo de WhatsApp o Facebook o Tinder No sé, pero algún grupo, amigo Y de esa forma vamos a crecer, pero para arriba, para arriba Y bueno chicos, otra cosa muy importante que quería compartirles Es que todos los días estamos en directo en Twitch El link lo tienes en la descripción para descargarlo Uy, se me ven los pelos, pelos, pelos El link lo tienes en la descripción para descargar la aplicación Twitch Y me vayas a seguir para que, pues, en cualquier momento podamos jugar tú y yo Y de esa manera quizás sale una buena partida y lo subo en el próximo video Ahora sí, vamos con el video No tengo nada para dar, a la derecha está en amor, ten cuidado Ah, ok, lo dije Ok, lo tengo Ah, ya tengo Jale, jale Ok, ok Ok Ah, espérame, tengo un zorro Tumba, 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 tumba Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, va a recuperar, va a recuperar, va a cruzar No Cuidame la espalda No, la revío No, la revío, la revío Xescanor211, X, nuevo seguidor en Twitch Ah, ahí va Oh, buenísimo, gracias Hay gente amor, en el garage acá adelante Vale, vale Ahí voy, ahí voy De ahí lo activo chicos, de ahí les muestro el esto Vi uno solo en el galpón ¿En Quarry? ¿Puede ser? ¿O dónde? Sí, amor Ahí va, mira atrás Va a ir para el mejorado Dale Voy, voy, voy Tienes que entrar al Discord de Bluestack para participar, amigo Tienes que tener descargado la aplicación Discord No, perdí la pared ¿Qué tal, Mario? Oh, te da nada ¿Morió el del mejorador? No, eh, no, está todo acá, el mejorador está acá Vení, perfecto Cúbrese chicos, cúbrese Está en la casillita roja de adelante y está el otro Sí, sí, sí Oh, sí, sí, sí Ah, que va a abrir, así que está Ya viste Vamos por aquí Fácil, se va a meter en la casa amarilla Digo, arroja Acá dentro tenés una, eh Hay gente, vete Y arroja Tumpado, tumbado Voy, voy Ya me vas con el tour Acá está el tiro ¡Muro de agua! ¡Muro de agua! Acá lo tengo, los otros Cuidado ¡Oh! ¡Tiré a uno! Sí, 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 sí ¡Ah, la va a atolar! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué cuándo? ¿Merto? Listo 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 Ahí le dirá que... ¡Oh, mátalo! Mátalo, que estás en la garita, mami Ahí subió, ahora él Quiero que lo mató ¿Lo mató? ¿Lo mató, creo, no? Sí, sí, sí Lo mató, lo mató Bueno, bueno Usted tiene el mejorador ya, ¿no? Sí, sí, sí Necesito balas SMG ¿Por ahí hay? Puede ser ¿Qué vas? Hay silenciador, activo al tremio, al cuasco ¿Qué tienes silenciador, mami? Ahí Balas SMG, balas lanzapadas Eh, cura, acá hay pistola de curación, no sé amor, si tú lo agarraste ¿Agarrase? Sí, amor Dale, dale, cura a... Diego, vení, tomate Fúense todos, fúense todos ¡Yo voy, Diego! Yo voy, Diego Están instalando, dice Perfecto, amigo Ahí voy a activar, este, para que puedan entrar al Discord Dale Allá arriba, el lagarito, ¿estás sensacional? Es una tarjeta de Google Play, chicos De 10 dólares Ahí está Entra al Discord ¿Las balas de la bepa están acá, también? Sí Vamos Aguanta que agarraré un... Voy a dejar en la app, dice Entra al Discord, papi Ahí está el Discord de Bluestacks En el chat que acaba de dejar Tienes que ir a Sinalroll Y seleccionas la imagen de Free Fire Bien Ahora sí, el perdón ¿Cómo estás? Botiquín Botiquín alguien tiene? No tengo ninguno Ah, no tengo tres nomás Yo tengo tres botiquines nomás Tengo pocas cosas Que también Esto Te llena súper rápido Todo Hola Pandagra, ¿cómo estás? Aquí hay un mejorador, ¿ah? ¿Qué chaleco tiene? Ah, el tres Pero el linito estoy Acá hay uno, acá hay uno Sí, me viene joya Y en el puente de chaleco Cuidado 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 Quedan, quedan más todavía Adelante Cuidado A la derecha Se fue a la derecha No sé si es ... ... Por debajo del puente Creo que se fue a la derecha Vamos, vamos Esto puede ser muy buena partida Sí, 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 sí O puede venir por la tribula O hasta nadar, ¿no? Ahí no Puede venir por... ¿Hay gente? ¿Dónde? 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 Hay que avanzar, hay que avanzar todos juntos Hay que avanzar todos juntos Han puesto mina, han puesto mina Eso no creo ¡Han tenido un tiro de agua! ¡Uno de agua! ¿Dónde? Me rompió la cabeza Puso mina, puso mina, puso mina Sí, puso mina, ten cuidado ¿Qué? ¿Qué tenía que tirar? Hay mina por cuatro y silenciadores Vale, hay que seguir esperando ¿Por qué pusieron tantas balas ahí, wey? No sé ¿Estás enfando la próxima o qué? Yo puso mina, puso mina ¡Vamos! ¡Viene gente en el puente! ¡Viene gente en el puente! ¡Viene gente en el puente! A la derecha, a la derecha ¡Derecha! ¿Lo mataste? ¿Lo tumbaste? No, yo no sé quién va a ganar Ven y sí No, con la verdad, bueno, bueno, bueno Quedan todavía más, ¿eh? Ahora sí, vamos Más o no, más o no Más o no, más o no ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Viene gente en el perfil de agua! ¡Muro de agua! ¡Pere! ¡Pere! ¡Viene gente en el perfil de cañada! ¡Adiós! ¡Agツai! ¡Otra! 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 ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! Uy, verdad, yo no tengo balas tampoco ¡Hazte mi indesilo de agua! ¡Muro de agua! ¡Muro de agua! ¿Tiene pistola de colación alguien? Ya me quedé sin botiquillo Sí, yo estoy Ahí está, creo Está detrás de eso, gracias Está detrás de eso Uy, acá te quedo botiquillo Está a muerte, está a muerte El detrás de esta pared Ahí Ahí, los que estaban detrás de esta pared ¿Los mataron ustedes los dos? Retrocedieron esto Ahora retrocedieron Arriba, mira, la casa ahí arriba Sí, ahí pared ¿La viste? Mira, balcón Ah, lo vi, lo vi Acá le... ya El detrás de esta pared Lo rompí Lo rompí Lo rompí Sí, claro No nos podemos ir A la casa, la casa, la casa ¡Cantando! Todo pisteo Salto ¡Para la gente, para la gente! Están arriba las otras Quedan dos, quedan dos, quedan dos No tengo uno acá Vamos, vamos, vamos ¡Cantando, para arriba, para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Diego! 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 ¡Vamos! ¡Vamooooos! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Vamos gente! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Comparte el video! ¡Que se viralice! ¡Y vamos por los 160 mil suscriptores! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Dejen su like chicos! ¡Véjen su like! ¡Vamos por esos 500 likes perros! ¡Wow! ¡Tremenda partida! ¡Tremenda partida! ¡Papá! ¡11 terribles!